¿Qué más quieres de mí? Si ya todo te he dado Si jamás he pensado Olvidarme de ti ¿Qué más quieres de mí? Si mi vida es muy tuya Y no hay ser que destruya Lo que siento por ti ¿Qué más quieres pedir? Si no hay nada en el mundo Que el cariño profundo Que yo sienta por ti ¿Qué más quieres de mí? Este amor tan sagrado Al que tanto has llorado ¿Qué más quieres de mí? Sí, señor Que yo sienta por ti ¿Qué más quieres de mí? A este amor tan sagrado Al que tanto has llorado ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Sí, señor Sí, señor ¿Qué más te adorable es el súper Clinique? ¿Qué más quieres de mí?